Estamos acá, kilómetro 15, en medio de Colonia, yo acá con mi bandera argentina, viajando el último resto, el último tramo de estos 21K, fueron tranqui, no fueron tan duros como el domingo pasado, como el EPF, pero hay que terminarlos, ya se van a hacer la hora y media, van dos horas, dos horas y media, dos horas y cuarto, y bueno, acá estamos, yo calculo que en tres horas ya estoy, me dio tramo de pasto, no fue tan dura, fue más dura la del domingo pasado, el EPF, repito, el EPF, y bueno, acá estoy, en Colonia, corriendo.